en nuestra vida. Esta es la semana del parto respetado y nosotros estamos en contacto ahora con Paula González. Paula, ¿cómo te va? Ella es obstetra, por supuesto, trabaja en el hospital Posadas. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad es que hablar del parto respetado me parece una enorme posibilidad cuando hablamos de salud, que tiene muchas connotaciones y muchos prejuicios. Se cree que el parto respetado es una moda, o que es cool, que es canchero, pero el parto respetado tiene que ver con algo mucho más profundo, Paula. Sí, por supuesto. El parto respetado claramente no es una moda, tiene que ver con los derechos y los derechos nunca tienen que ver con una moda. Tiene que ver con el respeto, con otorgarle el protagonismo a quienes así lo tienen que tener, nunca debieron haberlo perdido, que son las mujeres, personas gestantes y sus hijos. Claramente eso no es una moda. A veces hablar es la prioridad, claro, claro que no. Y interpelarnos, preguntarnos y quizás empezar a poner blanco sobre negro para que quede claro cuáles son nuestros derechos. La mujer, cuando llega el momento más importante que tiene que ver con dar vida, es importante, sobre todo en tu rol como profesional médica. Quizás muchas han vivido un parto donde es necesario, parto natural, y los que te atienden están hablando de otra cosa, de sus vacaciones, de su vida privada, y vos estás ahí rígida, en una situación en la que podés hacer muy poco y en la que estás disfrutando muy poco, con un montón de miedos también, ¿no? Sí, exacto. Igual, Nati, para hacer una aclaración, yo soy obstétrica o licenciada en obstetricia, que es lo que se conoce como partera, no soy médica obstetra. Acompaño desde, digamos, el acompañamiento del bajo riesgo principalmente. Sos la que más cerca estás de nosotras como mamás cuando tenemos que dar a luz. Sos la persona que acompaña todo ese proceso cargado. Exacto, exacto. De mucho miedo, de mucha emoción. Tal cual, tal cual. Pero en realidad creo que lo más importante siempre es recalcar el trabajo en equipo, un equipo interdisciplinario, en donde todos los miembros tenemos que reconocer la necesidad de respetar los derechos del nacimiento y todos trabajar en conjunto. Y estas situaciones como la que vos describías pasan constantemente, tanto en el sector público como en el privado, y por eso me parece que es importante estos espacios para que las personas conozcan cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son los derechos? Para ponerlo bien claro, Paula, porque a veces... A veces hay mucha confusión y me parece que las podemos enumerar. No son nada que desconozcamos, quizás si los racionalizamos, pero a veces nos olvidamos y creemos que tenemos que someternos cuando hay un montón de derechos que nos asisten, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos para que el parto sea respetado? Bien, nosotros tenemos una ley nacional que es la 25.929, que habla... De hecho, se la conoce como ley de parto respetado, son hombres de derechos de padres e hijos durante el nacimiento. Y en esta ley, dentro de los derechos que enumera, es que la mujer o persona gestante tiene, entre otras cosas, derecho a que se respeten sus tiempos, los tiempos del nacimiento, a que pueda estar acompañada por una persona de su elección durante todo el proceso de nacimiento, a que sea ella la persona que elija las intervenciones o los cuidados que se le van a dar a partir de la información que nosotros como profesionales tenemos la obligación de darle, ¿no? Información que siempre sea científicamente validada, actualizada y que la podamos transmitir de una forma que la otra persona entienda. Un poquito nuestro rol y lo que habla esta ley es de empoderar a las mujeres y a las personas gestantes, devolverles su poder para que puedan tomar elecciones a partir de la información que uno les da y acompañarlas en esas decisiones. Habrá también un poco de... Es muy importante, porque si vos querés entrar muchas veces... Mira, me llegan muchos mensajes habitualmente, ¿no? Muchas mamás que dicen, no puedo entrar acompañada porque al médico no le gusta que haya mucha gente en el quirófano. Es una decisión que tiene que tomar la mamá que va a parir. Exactamente, y de hecho, si bien lo recomendable es que en el momento de nacimiento, en el lugar de nacimiento, no haya mucha gente alrededor, es por cuidar la privacidad, que es otro de los derechos que contempla esta ley, por cuidar todos los procesos hormonales que determinan un trabajo de parto fisiológico, pero justamente al que no tenemos que retirar de ese espacio es a la persona que está acompañando y que es tan importante el acompañamiento durante el nacimiento, ¿no? Es una cuestión de nosotros como profesionales revisar nuestras prácticas y acomodarnos, amoldarnos a esa situación, incluso ahora en pandemia. Eso te iba a decir, en pandemia, estos derechos tienen alguna modificación que vos creas que son sustanciales? ¿Podemos seguir pidiendo entrar a un parto acompañadas? Podemos y debemos seguir pidiéndolo, absolutamente. Siempre, obviamente, que vamos a hacer las modificaciones necesarias para disminuir la probabilidad de algún contagio, y eso va a incluir, así como lo recomienda el Ministerio de Salud, que la persona que acompañe no esté cursando activamente la infección, obviamente, que no sea contacto estrecho de una persona que así lo está haciendo, y lo recomendable es que no tenga factores de riesgo para la enfermedad que no sea mayor de 60 años o que no tenga otras comorbilidades para evitar el riesgo que puede presentarle para esa persona la infección, ¿no? Pero el acompañamiento siempre debe sostenerse, las personas tienen que poder solicitarlo y los profesionales tenemos que poder asegurarnos y garantizar que eso suceda. Muy importante lo que decís, muy importante. Y no quiero dejar de preguntarte, cuando nace el bebé, sea por parto natural o por cesárea, por supuesto, si no hay ningún inconveniente o complejidad, hay un debate muy grande respecto a si corresponde que esté en el pecho de su madre un tiempo prolongado o que se habla de una hora, ¿esto científicamente se ha podido comprobar? ¿Está bien que cuando nace te lo muestren y se lo lleven al bebé? No, no, de hecho hace muchos años que la evidencia científica nos viene hablando de la importancia que es el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento. Tal es así que, de hecho, forma parte de los derechos que están contemplados en la ley. Si el recién nacido o recién nacida es sano o sana, tiene que ser colocado sobre la mamá siempre que está en condiciones de recibirlo. Y es sumamente importante para la adaptación de ese bebé a estar afuera de la panza, que es un cambio sumamente importante y que estar sobre el pecho de su madre lo ayuda. Desde la regulación de la temperatura, desde apelar a todos sus instintos primitivos con los que nacemos todos los humanos, incluso si uno deja un recién nacido sin intervención sobre el abdomen de su mamá, se ha visto que reptan siguiendo sus propios instintos hasta alcanzar el pecho y prenderse. Entonces es sumamente importante cuidar este momento y como lo decíamos recién, incluso en pandemia, digamos, este contexto no nos debería impedir poder realizar estas prácticas que, como te digo, la evidencia sustentan y nos dicen que son beneficiosas. Siempre son beneficiosas. Paula, realmente te agradezco tanto esta información, esta capacidad de poder sintetizar algo que parece complejo, extenso, pero que es tan sencillo y que tiene que ver con el respeto a los derechos individuales de cada mamá que va a dar a luz, que va a traer y va a dar vida, por supuesto, y es un momento trascendental. Muchísimas gracias por tu trabajo en el Posadas, con casos que son realmente, me imagino, muy disímiles, con un contexto complejo como la pandemia, pero finalmente, para que quede claro, hay derechos que nos corresponden a las mujeres que vamos a tener un parto pronto, así que asesorate, informate y hace uso de los derechos que Paula recién nos ayudó a interpretar. Hay una ley que nos ampara y esa ley debe respetarse en el sector público o en el sector privado. No hay distinción. Muchas gracias, Paula. No, por favor, Natalia. Un beso.